Cuando se echa en barrita bailando en la pista yéndose de lado Baila mismo de guapango con inolvidables que está muy sonado Cuando se echa en barrita bailando en la pista yéndose de lado Baila mismo de guapango con inolvidables que está muy sonado Muevas en pa'ca, muevas en pa'ya, este guapanquito vamos a bailar Muevas en pa'ca, muevas en pa'ya, con inolvidables vamos a gozar Música Cuando ves a chaparrita bailando en la pista yéndose de lado Baila mismo de guapango con inolvidables que está muy sonado Cuando ves a chaparrita bailando en la pista yéndose de lado Baila mismo de guapango con inolvidables que está muy sonado Muevas en pa'ca, muevas en pa'ya, este guapanquito vamos a bailar Muevas en pa'ca, muevas en pa'ya, con inolvidables vamos a gozar Cuando ves a chaparrita bailando en la pista yéndose de lado Baila mismo de guapango con inolvidables que está muy sonado Cuando ves a chaparrita bailando en la pista yéndose de lado Baila mismo de guapango con inolvidables que está muy sonado Muevas en pa'ca, muevas en pa'ya, este guapanquito vamos a bailar Muevas en pa'ca, muevas en pa'ya, con inolvidables vamos a gozar Muevas en pa'ca, muevas en pa'ca, muevas en pa'ca, muevas en pa'ca ¡Gracias!